Todos los colegios, o muchos colegios, bueno, todos los colegios se quejan de cómo están los niños y la educación. Y muchos colegios están empezando a pensar si no vendría bien lo de enseñar meditación y mindfulness. En realidad el problema de los colegios, tal y como yo lo interpreto, es que como les han quitado la religión a los niños, mayoritariamente, o las que les dan están muy descafeinadas, tan descafeinadas que ya ni es espiritual ni nada, pues entonces les falta eso, porque al fin y al cabo, cuando tienes en la formación que te enseñen a rezar, que te lleven a unos ejercicios espirituales, que te hagan pensar en un modelo de vida, de servicio a los demás y tal, y que te lo transmitan con la poesía, que las tradiciones espirituales transmiten eso para que, digamos, inspiren a tu alma, si les quitas eso y pretendes sustituirle con educación para la ciudadanía, claro, no, no funciona. Entonces los listos a cargos de la educación, como hay mucha mentalidad demasiado laicista en el sentido de que todo lo que suena espiritual haces así, o si suena espiritual no, no, eso es la religión católica, y piensan que eso no es importante en la vida de la gente, pues han cometido este error y entonces los niños por eso están tan despistados y por eso han perdido tanto los principios y los valores y eso cuando estás en los colegios, aquí hay gente que trabaja en colegios. ¿Dónde está Rocío? ¿Está por aquí? Ah, llega hoy entonces. Tú trabajas en... Guruche, ¿quién más trabaja en colegios? Mariana, aquí, Rocío, Anuska. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, en definitiva, tienes que introducir esto en la educación y cuando lo introduces, los padres se alegran, los profesores se alegran, los niños se alegran, a los niños les gusta y la meditación es una manera de enseñar espiritualidad sin meterte en ningún fregado de creencias, pero, digamos, sacando adelante todas las cosas que hay que sacar adelante. Por ejemplo, el sentimiento compasivo, etcétera, etcétera, el hilito, de dónde vengo, de dónde voy, claro, esto se puede ir contando de distinta manera a distintas edades y puedes ir introduciendo tanto los conceptos como las prácticas. El caso es que con estos cuatro años de experiencia, pues hemos encontrado el sistema, la forma de enseñar esto. Porque al principio hacíamos unas cosas, luego lo cambiamos por otras, luego cambiamos por otras y hemos encontrado la manera de hacer esto. Además, Mónica, que ahora os contará un poco, ella ha estado trabajando con la Federación del Secretariado Gitano con niños que vienen de situaciones desestructuradas y enseñándoles meditación también y ha cogido esa experiencia. Sergio hace nada ha empezado en un colegio también de niños que están en mala situación, digamos. Y les va muy bien, ¿verdad? Les va muy bien. Lo primero que haces cuando llegas a una clase es poner mucho el corazón, porque con los niños no funciona poner la mente, no conectas con ellos, ni creas en un negocio, tampoco del mindfulness ni de la espiritualidad. Entonces, lo primero es poner el corazón, haber practicado tú las técnicas que vas a dar. Es exacto, entonces está en ti. Y a partir de ahí, el protocolo que se utiliza con los niños es el mismo prácticamente que tenemos nosotros. Se les ajusta a ellos, depende de la edad. Entonces, tú llegas a ver rotuladores. Por ejemplo, primera clase, de la primera sesión. Les enseñas las tres respiraciones profundas. Bueno, primeramente, cosas obvias, pasa que hablar así me parece que hay que hacer un curso de formación. Y os tenéis que venir a la pera al que quiera, porque esto es muy extenso, entonces lo voy a esquematizar. Porque aquí no vais a aprender a hacer un taller mindfulness para niños, a no ser que hayáis practicar vosotros y tengáis toda la formación. Pero bueno, yo estoy abierta a dar formación a todos los que queráis. Pero sí, ya tendría que ser arriba y un fin de semana. A ver, lo primero les explicas, pues primero te presentas, quién es tú, el taller que les vas a dar, les haces el organigrama completo y les explicas que es mindfulness, lo traduces, que se presenten ellos y después les enseñas las tres respiraciones profundas. Es una de las técnicas primeras. Y a partir de ahí, pues bueno, vas haciendo. Depende del grupo, depende de los niños, depende de sus circunstancias. Vas incluyendo el protocolo, que está todo creo en colegios mindfulness, ¿no? Y en las clases, en la plataforma de Classroom. A ver, se puede incluir en la primera, depende de los niños y de la edad, las tres respiraciones profundas que están sentaditos, los haces sentado, les enseñas previamente la postura de meditación, que es lo mismo que hacemos nosotros, que estés cómodo, que estés confortable y que estés estable. Las piernas, los pies que se toquen y las manos también. Después les enseñas, pues eso, que pongan la manita, por ejemplo, es una manera de hacerse lo ver en la zona del abdomen, que cojan aire, que lo suban a la zona de los pulmones, sin agobiarse y sin hacer mucho esfuerzo, y luego que suelten el aire por la nariz. O sea, tres respiraciones profundas. Esto te suele llevar tiempo, bueno, a mí por lo menos, porque me gusta explicárselo despacio y que ellos lo entiendan, y sobre todo que lo sientan. Una vez que están sentados, les puedes hacer la técnica del bodiscan. Es un recorrido del cuerpo. Empiezas siempre por la parte de abajo. O sea, empezamos siempre, por ejemplo, por los dedos, lo que es el empeine, tobillo, y vayan recorriendo todo su cuerpo hasta la parte alta de la cabeza. Con los niños, es un consejo, es mejor ir un poquito de prisa, no rápido ni agobiarlos, pero no profundizar mucho. Tienen mucha energía, son pequeños y se cansan. Su mente se empieza a distraer. Esa puede ser una primera sesión. Después te sientas con ellos, yo es lo que he hecho, después de todo esto, que te lleva un ratito, te sientas con ellos como al estilo indio, como yo les digo al principio, en postura de meditación, te sientas con ellos en círculo y les haces presentarse, y les haces preguntas, pues un poquito para ver sus emociones, para que hablan de sus emociones, para que se expresen. Y es como algo muy de complicidad. Estás con ellos y les haces preguntas, por ejemplo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que te hace infeliz? Y a ellos les encanta hablar, les encanta contarte las cosas y se produce un acercamiento entre ellos y la persona que se lo está dando. Y eso es una sesión, te lo tomas con calma, estoy hablando, claro, de sesiones de 50 minutos, no estoy hablando de hora y media, que son lo que tenemos en los centros escolares. 50 minutos. Y luego ya, pues yo siempre en la primera sesión les explico el namasté, les encanta a todos, y nos despedimos con un namasté y deseándonos bien. Les repasas un poquito todo lo que les has dado antes de marcharte y les dices que practiquen por semana. Y en el caso de las tres respiraciones profundas, que las practiquen antes de salir al cole, sentaditos, y también se hagan un bodiscan. Entonces, a la semana siguiente les dices que lo vas a hablar. Normalmente les damos fichas, a veces si no es en la primera sesión, es en la segunda. Ellos llevan unas fichas, está todo el protocolo, en colegios mindfulness, llevan unas fichas en las que les indicas cómo tienen que ir rellenando las cosas. Entonces, bueno, pues qué día lo hicieron, a qué hora, dónde hicieron las tres respiraciones, qué sensaciones tuvieron cuando las hicieron, que se empiecen a conocer las sensaciones que tienen, a identificar sus emociones, a darse cuenta. Entonces, cómo se sentían, también es una de las fichas antes de hacer estas prácticas, cómo se sienten después de haber hecho esta técnica y apuntan el día, la hora normalmente, cuando lo hicieron, cómo se sintieron y bueno, lo que han hecho. Lo van apuntando y en un momento dado, eso suele ser en la primera sesión, que más dicho, pero a lo mejor es en la segunda. Les damos otras fichas en las que apuntas, pues tienen que apuntar, ya les hablas de eventos, eventos que podemos nombrar ahora positivos o eventos negativos, cómo se sienten cuando tienen ese tipo de emociones, hay una circunstancia que les pasa, eso ya lo hemos explicado aquí para todos, como para nosotros, hay una circunstancia que les pasa y entonces, ¿qué se han sentido? Si se han sentido pues nerviosos, frustrados, enfadados, pues escriben el día, qué les pasó, qué fue la circunstancia que les hizo sentirse así, qué pensaban, cómo sentían el cuerpo cuando les pasó eso, qué pensaban, dónde sentían a lo mejor el enfado, pues a veces suele ser en la barriga, para algunos, a otros les entra como el corazón, se les acelera y esto lo explican, lo escriben en las fichas. Luego las fichas siempre las ponemos en común a la semana siguiente. Y bueno, qué pensamiento, esto es importante, enseñarles la relación que tiene, un evento te pasa, tú sientes una emoción, por ejemplo, negativa, y qué pensamientos, qué estabas pensando, cuando te pasó eso. Entonces, ellos lo aprenden muy rápido, yo podría decir ya, con mis años de experiencia aquí, que más rápido casi que nosotros, es importantísimo que les hagas ver la relación que hay entre la emoción y el pensamiento. Tienes una emoción que te es de enfado o negativa, que la puedes considerar así, aunque a mí no me gusta hablar de positivo y negativo, porque no estoy haciendo terapia ni psicología, pero bueno, para que nos entendamos. Y entonces, esa relación que hay entre tal y el pensamiento que tuviste que normalmente está íntimamente relacionado. Quiero decir, exactamente, tuviste algo que no te gustó, entonces a lo mejor el pensamiento que hay normalmente es negativo, en el sentido de, pues es que no valgo para nada o es que mi papá no me quiere. Entonces, el ejemplo de Asier es una anécdota muy bonita que me pasó en una de mis sesiones, es un niño de cuarto, de primaria, y este niño tiene, él nueve años y su hermanito pequeño tiene dos, Enol. Entonces, él desde que nació Enol se siente como desplazado, no es que lo sea, claro, eso lo entendemos, se siente desplazado, se siente que su padre, sobre todo su padre, le quiere menos y que quiere más a Enol porque, claro, al tener dos años demanda más atención en un momento dado, de escupar más de él, más pequeñito. Entonces, él está muy triste, está con un servicio especial que siempre hay en colegios con la orientadora, ¿no? Entonces, atiende menos a lo que es a los estudios, comete muchas faltas, por ejemplo, ortografía, lengua, está despistado y triste, se le ve. Padece, hay otro niño y está en un tema de bullying, lo que ahora se llama bullying, ¿no? Él es como la víctima y el otro también el que le pega está en una situación de que está muy bajo, ¿no? Entonces, le hicimos la ficha, después ya unas sesiones, ya sabían las tres respiraciones, ya habíamos hecho el yoga nidra, que eso se hace en otras de las sesiones y él salió voluntario porque ese día estaba triste, bastante triste. Entonces, le ha sacado voluntario al encerado, lo ha hecho muy bien y hemos rellenado este protocolo que es, a ver, qué evento te ha pasado por lo que tú te ves que te frustraste, sentiste rabia, les vas ayudando a identificar las emociones y a nombrarlas, qué parte del cuerpo, eso lo dicen todos, y después ha dicho el pensamiento, me ha reñido mi padre estar con los deberes, mientras hacía los deberes, entonces me ha reñido mucho, ¿qué te pasó? Pues que había puesto mal a H, la V, bueno, cosas de ortografía, ya estaba aprendiendo, ¿por qué te quedaste tan triste, tan frustrado y te has dolido tanto? Que no hacías más que llorar y casi no puede dormir ya por las noches, duerme muy mal, es un niño de nueve años, entonces ha dicho, ah, ya me doy cuenta, porque pienso que no me quiere, porque pienso que quiere más a Enol, entonces, bueno, yo como profesora de meditación, que llevo años en esta escuela, le senté, también haces un poco, pues te guías un poco por tu intuición, ya te digo, pones el corazón, no tampoco aplicas un protocolo, hay recto y tal, entonces le senté y le he dicho, a ver Enol, cierra los ojitos y vamos a acordarnos de situaciones en las que tu padre, si te presta atención, a ver, ¿no? Vamos a ver, a ver, si tu padre, si es verdad que te presta atención o no es verdad que te presta atención, entonces, él se ha sentado y claro, los niños es rapidísimo el agradecimiento, pero los que son profesores lo pueden decir, nada más sentarse, cerrar los ojos y ponerse en contacto con su respiración, empezó a enumerar un montón de situaciones en las que su padre que le regalaba cosas, le llevaba de paseo, sí que se ocupaba de él, le positivizaban cosas, entonces, se dio cuenta que lo que estaba teniendo era celos de Enol, por decirlo de alguna manera, lo nombró como celos y los demás niños también, quiero decir, que él se sintió totalmente liberado, se le quitó esa tristeza, sonrió y dijo que le habíamos quitado un gran peso encima, que era eso simplemente lo que le pasaba, que claro, se sentía menos que no, se dio cuenta que era una invención de su mente, pero eso lo vivió él, ha mejorado bastante, me han comentado, y está, se concentra ya más, no tiene ese disgusto, entonces la mente no se dispersa tanto y bueno, él lo ha agradecido mucho, después, hemos hecho con él clases como lo que es el Tratac, o sea, con lo que ellos lo hacen con un punto, ya pudo meditar mucho mejor y bueno, tiene un cambio grande, y él todavía la última vez que le vi, después de haber pasado dos o tres sesiones de este, de haber aplicado este protocolo con él, seguía dando las gracias y muy contento de que se lo vio, porque lo llega, es que lo ven, pero lo ven muy rápido además, bueno, fue muy bonito ese día, porque bueno, anécdotas de estas hay un montón, yo tengo un montón, si, por ejemplo, en este caso han salido todos a abrazarlo, no, si solamente es eso, que son celos, no es verdad, no es verdad que mi padre no me quiere, claro, no es verdad, pero lo vio él, claro, porque toda una persona se lo puedes decir, pero si no lo ves, no lo sientes, no te das cuenta tú, pues no, casi que no te sirve para nada, entonces, bueno, pero bueno, que es importante tener tú la experiencia también, si no, es muy difícil transmitírselo y con los niños es mucho de ponerte con corazón o no querer nada para ti, entonces, sí que conectas directamente, y bueno, nada, pues las sesiones son parecidas a las de aquí, lo único, el tracta, lo que es hacer la concentración con la vela, ellos, hombre, el fuego, pues no, porque además en casa se podría, pues eso, quemar o cualquier cosa, tendría que siempre haber un adulto con ellos, lo que hacemos es una especie, es un círculo grande y otro círculo pequeñito que lo tenemos aquí, luego os lo enseño aquí a los que queráis, es muy bonita la experiencia, lo hicieron todos muy bien, les sirve mucho y luego lo aplican en casa, a ver, para los colegios cuando llevéis estos papeles que los queráis llevar es importante las familias también, porque os voy a contar anécdotas, a ver, hay niños que lo practican pero si los padres pues no saben de ello o no se involucran, ¿qué pasa? pues les dicen cosas como por ejemplo a este niño Mario, que cuida las vacas, es de quinto de primera y hay un niño que cuida las vacas y medita, hace paseos conscientes cuidando las vacas porque le manda al padre en Asturias de un para a otro a llevar las vacas, entonces este niño la madre no sabe que hace esto pero no sabe lo que realmente no sabe la importancia que tiene o no entonces cuando se pone a meditar él hace lo del punto y antes hace los deberes porque hace casi todas las técnicas y entonces la madre alguna vez le ha dicho mira Mario eres tan vago que ya no sabes qué hacer para no hacer nada o sea ya cerrando los ojos entonces que se entiende dirá bueno este ya está ahora sí y claro y les dicen esas cosas entonces es importante decirse a los padres también con la primera sesión os presentáis le habláis de para qué el para qué de estos talleres técnicas que van a utilizar les hace las transpiraciones un chequeo del cuerpo y luego sentados en círculo pues ya ahí ya se habla pues la tercera parte de emociones y bueno sentimientos les haces preguntas y luego ya al final pues siempre es una despedida la primera sesión les explicas se les explica bueno cada profesor pero bueno el namasté está bien introducírselo que es algo muy bonito tener ese gesto es una actitud interna y después nada les haces un repaso de todo son pequeños realmente les haces un repaso de lo que las has dado y les dices se les dice que practiquen esa semana les dices cómo y si ya les hemos dado las fichas pues que lo vayan escribiendo en las fichas nunca les obligas ni les presionas para que hagan las fichas si no las han hecho pues que no pasa nada que se hacen al día siguiente que de alguna manera para ellos también sea un disfrutar no una disciplina recta y no pues si no han hecho las fichas que no se preocupen que luego se hacen a la semana siguiente las hacemos con todos y vas enseñándoles poco a poco y bueno ya lo habéis visto que es sencillo en el sentido de que ellos son muy participativos les gusta enseguida notan el bienestar que producen las técnicas de meditación y las aplican las aplican en situaciones algunos dirán al médico contarte que se pusieron nerviosos y cuando iban al coche con el padre ya iban practicándolo y te hacen un bodiscan en el coche en el asiento detrás te hacen las tres respiraciones y lo sabes pero cuando te lo explican sabes que lo han hecho o que tenían un enfado con un compañero y que me subía esto así y entonces hice las tres respiraciones y se empezó esto a bajar esto a bajar decían este calor y luego bueno hay muchas cosas el tema de las emociones es que hay muchísimos mindfulness que trabajamos con ellos y hay unos pues por ejemplo cuando para describir emociones pues les dices a ver si fueras un animal ¿cómo te sentías? ¿qué animal serías? cuando te has enfadado por ejemplo con tu abuela que a lo mejor lo dicen así pues un león si fueras un tiempo lluvioso o con truenos y si fueras un color te dicen rojo o negro y enseguida lo ven enseguida te lo dicen claro se dan cuenta luego como ya saben algunas de las técnicas estas suelen ser en la tercera sesión les dices también qué técnica han aplicado de estas de mindfulness para equilibrar como decimos un poquito eso y encontrar su equilibrio su balance como dice Google Earth y entonces pues te dicen las que han aplicado y te dicen la sensación que tienen después de haberlo hecho y claro te das cuenta que es verdad que lo practican que les sirve y suelen estar muy contentos la verdad y bueno yo es la clase que más les gusta yo trabajo también con niños las damos clases de la FSG que es de la Fundación Secretaria o Gitano que también está en el mismo consejo en el Consejo de Castrillón es un consejo que está al lado del de Illas donde está la Fundación y estos centros escolares son de allí y estos niños a ver intelectualmente a muchos la mayor parte de ellos les cuesta mucho también la parte intelectual pero estas técnicas las acogen rápidamente igual que habéis visto con ellos las practican también y mandan mandando últimamente whatsapps de audio diciendo que cuando vuelves que queremos los mindfulness que nos sientan muy bien ya veis que a los niños no les puedes hacer decir otra cosa pero es porque enseguida lo notan tienen menos inercia de momento del pensamiento como un juego la podemos tener nosotros entonces enseguida les llega exactamente ese también de las gominolas entonces bueno niños de familias muy desestructuradas niños de etnia gitana pues también lo están haciendo que siempre me decían a mí pero como una persona etnia gitana se va a poner a hacer esto así que lo hace o sea que los perjuicios los tenemos siempre en la mente bueno o pensamientos a veces creencias equivocadas no son prejuicios si lo hacen y les gusta mucho y lo aplican a su día a día nosotros también damos a PEMAR lo que se llama PEMAR en educación que bueno de alguna manera suena un poco fuerte pero son como niños desahuciados de la educación en el sentido que no aprueban casi nada no estudian ni suele coincidir que son de familias desestructuradas que se dice personas que no tienen muy poco dinero o bueno padres alcoholismo bueno muchas historias que a ellos les cuesta estar bastante más descentrados les cuesta concentrarse es lo que me refiero a estar descentrado que les cuesta mucho concentrarse que apenas tienen recursos económicos y bueno llega un momento pues que los estudios y todo les va bastante mal están muy desmotivados en cuanto a la vida en general en cuanto a todo entonces los suelen reunir juntos en clases a veces los integran en algunas clases con otros niños o adolescentes porque de los que estoy hablando ya van a primero y segundo de la ESO que bueno son niños que no están en el grupo PEMAR que os digo y les funciona también también lo hacen es verdad que tienen más resistencia al principio pero es que están dejados de sí son críos que ya han tenido intentos de suicidios muchos de ellos también ya delinquen bueno estas cosas que todos conocemos que hay no socialmente ¿qué pasa? que hombre a mí se me abre bastante el corazón con ellos como con todo el mundo pero con ellos hombre mucho más en el sentido de que te da compasión verles pasarlo tan mal y ver que están así con la edad que tienen les aplicas las técnicas y acaban haciéndolas y les llega a ver ¿qué pasa? el resultado a lo mejor añadiendo lo de María no es así inmediato que ellos sí notan el bienestar a la larga lo van notando sus padres profesores yo como educadora también de centros de menores tuve muchos niños que estaban ya bastante bueno con niveles de agresividad fuertes que es la frustración de haberse sentido abandonados de no haber tenido a lo mejor un hogar con el cariño que a lo mejor ellos hubiesen querido que tener y que hubiesen necesitado entonces después de aplicarles técnicas de estas y después de años alguno se puso en contacto conmigo agradeciendo las tres respiraciones y cositas de estas porque en momentos cuando ya tenía y había cumplido la mayoría de edad y ya estaba fuera de estos centros de situaciones muy difíciles muy difíciles estoy hablando de puñaladas con su padrastro de que viola su madre hay una situación en la que tiene que no reaccionar y hacer una locura porque puede terminar allí en Villabona bueno en la prisión entonces de aplicar algunas cosas de estas al sentirse tan mal y con tanto nerviosismo y se encabreo y que le ha funcionado entonces bueno que merece la pena exactamente y que le ha funcionado y que le ha funcionado la pena y que le ha funcionado y que le ha funcionado